Ocho de la mañana con tres minutos y a esta hora tenemos visita a nuestro primer invitado para el día de hoy, es Saúl Méndez, precandidato presidencial por el Frente Amplio por la Democracia, el FAT. Buenos días, Saúl. Bienvenido. Buenas, Flor, Crispán. Un saludo. El compañero, como le dice. Bueno, ya tiene trabajo ya en la construcción. Por supuesto, por supuesto. Porque dice que a ver es que lo va a votar. Por supuesto. Las condiciones de trabajo del obrero de la construcción han mejorado sustancialmente gracias a su lucha y a su organización. Así que hemos tratado de encaminar el trabajo digno con condiciones de trabajo dignas en la construcción. Así que, bienvenido. ¿Qué inspira a Saúl Méndez a poner su nombre a consideración de los panameños? En verdad no es una inspiración individual y personal. Como todos ustedes saben, yo soy miembro de un colectivo. Se llama Suntra. También soy miembro de Frenar Eso. Y además de ello, hemos estado en alianza con otros sectores de la sociedad. Iniciamos, después de los calendarios que se establecieron por parte del Tribunal Electoral, una serie de análisis a lo interno de diversas organizaciones del movimiento popular. Y en el caso de Suntra en particular, de sectores campesinos, de moradores de barrio, de estudiantes, de profesionales y otros grupos organizados y personas, una especie de encuesta en la que aparecían cinco nombres. Aparecía el nombre de Maribel Gordón, compañera economista, del doctor Fernando Seba Mano, el de Richard Morales, el de Genaro López y el de mi persona. Y después que empezamos a analizar y a sintetizar esta información, resulta ser que entre las personas encuestadas de estos diversos sectores, mayoritariamente planteaban a ese preguntado de quién de los cinco podrían ser los candidatos. Entonces, había opción de dos personas y en ese sentido entonces la mayoría de los consultados planteaban que yo podía ser ese abanderado. Una vez eso se dio, entonces Suntra en su Junta Directiva y en su Consejo Nacional Sindical y en consulta con sus miembros de base, debatimos y discutimos este tema y finalmente, como ustedes están informados y dieron cobertura, es el Consejo Nacional Sindical de Suntra y estas organizaciones del movimiento popular lo que propone la candidatura. Yo he dicho hoy, como precandidato y antes, que nosotros representamos un proyecto colectivo, nuestra construcción es de carácter colectiva y no individual y en ese sentido entonces se me designó esa tarea y la vamos a asumir con rigurosidad como hemos asumido todas las tareas que del movimiento popular hemos logrado desarrollar. Así que inscribimos la precandidatura y luego entonces tenemos que esperar en este periodo que estamos de veda electoral porque oficialmente la campaña de FA arranca el 11 de septiembre y obviamente pues además de mi persona, otras cinco personas han inscrito sus candidaturas, como el caso del compañero Richard, la compañera Galia, compañero Chifundo, el compañero Torraza. Son cinco personas, miembros del Frente Amplio por la Democracia que han inscrito sus candidaturas. Pero dentro de la organización sindical, Saúl Méndez parecerá que es el que más posibilidades tiene. Lo que pasa es que la organización sindical es una cosa y otra cosa es el FA. Yo creo que todos entendemos eso claramente. Un sindicato, por ejemplo, tiene sus funciones directas y un partido político también. Las leyes separan sus funciones. Es decir, habrá un miembro de Suntra que son un miembro del FA también. Y obviamente al discutirse colectivamente esta posibilidad significa que estamos tomando decisión. Pero no solo fue Suntra. Fue, por ejemplo, el movimiento comunal Federico Brito. Fue, por ejemplo, la coordinadora campesina contra los embalses, el Frente Campesino, la Unión Campesina Indígena. Fueron los compañeros profesionales que fueron consultados junto a otros sectores de la sociedad que plantearon esto. Entonces, es claro que es una decisión colectiva y colectivamente vamos a trabajar en función de que esa precandidatura pueda realizarse, ¿no? Y desarrollarse conforme a las normas que establece el Código Electoral. Usted recién dijo que es claro que va a trabajar tras el apoyo que le dieron las bases del FAD. Pero, dejando de lado ese apoyo, ¿en la mente de Saúl Méndez estaba la posibilidad de postularse a precandidato por el partido? Como dije hace un rato, este es un proyecto colectivo. Esto no es un problema individual. Y obviamente, de la misma manera en que hemos trabajado toda la vida de forma colectiva, colectivamente se toman las decisiones correspondientes. Yo, como cualquier individuo, dentro de las estructuras en las que me encuentro, estoy a disposición de lo que colectivamente acordemos. Y en ese sentido, por eso he asumido la tarea que corresponde. Pero sí estamos claros que su figura creció mucho en estos últimos cinco años. Porque en el quinquenio anterior, la figura que representaba es UNTRAX, que es el sindicato, uno de los sindicatos más fuertes, o el más fuerte del país, era la de Género López. Y en estos últimos cinco años, su figura fue la que más creció, y es la que la gente tenía en la mente, y es la que llegaba a desvivirse. Bueno, de hecho, los dirigentes, los pueblos tienen dirigentes, y los dirigentes pues son las personas más visibles. Pero los dirigentes no son nada si no tienen organización, y si no tienen un proceso político colectivo, y en ese sentido, nuestro planteamiento es de carácter colectivo. Y quiero decir, además, que Saúl Méndez es Saúl Méndez, porque obviamente es uno de los luchadores sociales que está vinculado a la lucha del pueblo trabajador, del pueblo humilde panameño, y en ese sentido no hay mayores diferencias con otros dirigentes. Hoy yo soy el secretario general del SUNTRA, ayer lo fue Genaro López, pero el SUNTRA no es SUNTRA hace cinco años, es un proceso acumulado desde los fundadores del SUNTRA hasta hoy. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, cada uno de nosotros puede tener claras ideas correspondientes, y cada uno vive un momento histórico. El momento histórico que me toca vivir a mí, me encuentra frente a una organización bastante consolidada, que hemos desarrollado. El SUNTRA es una organización de las más grandes que hay en América Latina, proporcionalmente hablando, en función de la población de cada país, pero una estructura grande y fuerte, que ha sido reconocida no solo dentro de Panamá, sino fuera de ella. Ahora, Saúl, me imagino que al igual que el resto de los precandidatos, los que aspiran a ser presidentes a la República de Panamá, están ustedes también ya en preparación de planes para atender todas las situaciones que agobian a este país. Iniciemos con el tema de la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social, fíjate, tenemos un diagnóstico claro. La Caja de Seguro Social, lo que ha ocurrido en este país, es que la han estado saqueando. No hoy, no ayer, sino siempre. Y en ese sentido, hubo un gran debate aquí, con relación al tema de la Caja de Seguro Social, con la última reforma que hizo el gobierno de Martín Torrijos y el PRD. Y obviamente en ese momento, nosotros jugamos un papel fundamental a través de Frenad Eso, cuando presentamos el proyecto de ley, que revisaba los cuatro programas de la Caja de Seguro Social, los cuales están separados y financiados de forma individual cada uno de ellos. Y en ese sentido, en aquel momento presentamos lo que era la ley de la vida. Aquí la tengo, de Frenad Eso. Ayer fui a buscar mis archivos. Y la ley de la vida fue capaz de poder anteponer la ley de la muerte que presentaron. Finalmente, ¿de qué se trata el problema de la Caja de Seguro Social? Como es un gran pastel, el cual vas a encontrar una mancuerna entre jerarcas dentro de la Caja de Seguro Social, miembros de partidos políticos y de gobiernos de turno, y empresarios inescrupulosos, que roban la plata del Seguro Social, y en este país hasta legalizado está. Crispan y yo vamos y licitamos por un medicamento, después uno de los dos impugna el acto de licitación, y entonces obligamos a la Caja, que la pastilla que costaba tres centavos, la compre a dólar, al menudeo. Y ese es parte del drama de la Caja de Seguro Social. Las mafias inquistadas ahí, que nadie toca. ¿Y por qué no las tocan? Porque son las grandes casas farmacéuticas, son los señores dueños de este país, que imponen esa situación en la Caja de Seguro Social. Leí un comunicado de la Comunidad, por ejemplo, del fin de semana, donde decía que hacer una cirugía a corazón abierto en el complejo hospitalario cuesta 13 mil dólares, pero hacerla en cualquier hospital privado cuesta 53 mil dólares. ¿Hasta cuándo va a alcanzar la plata de los trabajadores aglutinados en el Seguro Social para hacer esa cirugía? La situación de hospitales enfermos, la falta de medicamentos, que es un desabastecimiento claro que existe en estos momentos, la suspensión de las operaciones de todo tipo, obviamente son parte del drama que vive la sociedad. Tú vas a hacerte un examen, no hay reactivo, es decir, es una situación agobiante la que tiene. Entonces, en ese sentido, la ley de la vida que habló de universalizar la posibilidad de la salud, porque el programa de salud y maternidad es el programa que tienen en este país los hospitales. es el que contrata al personal que elabora para los hospitales. Y obviamente, que sea universal, permite que la población tenga una atención de salud, que además es un derecho humano, que en este país se viola de forma permanente. Estaba viendo hace un rato aquí a los compañeros del dietilé en glicol. Los envenenó. El Estado, a través del gobierno de turno, y para que les dé medicamento y atención, ellos tienen que ir a cerrar calles. Para que los indemnicen, tienen que hacer lo mismo. Mientras que hay quienes se están robando la plata del Seguro Social. Recientemente, el director, que acaba de irse, habló de un robo de 300 millones de dólares. ¿Quiénes están presos por eso? ¿Quiénes están investigados por eso? Nadie. Y pareciera que eso se dijo a la faz pública y no ocurrió nada. Obviamente, esto no puede seguir siendo. ¿Ahora cómo se resolverían todos esos problemas que haya denumerado Saúl Mendes? Bueno, precisamente, cuando uno pasamos por la ley de la vida, hay una caja del Seguro Social que tiene un potencial económico extraordinario. Y eso está en la ley hoy. Y lo fortaleceríamos a través de este proyecto que presentamos en ese momento, el cual tenemos que volver a revisar. Pero, por ejemplo, la caja del Seguro Social puede hacerle préstamo a los asegurados para compra de hipotecas con intereses más bajos. ¿Por qué no lo hace? Porque a alguien se le ocurre, desde el punto de vista ideológico, decir que los recursos del Estado no pueden estar en la economía. Entonces, mejor se lo damos al movimiento privado que te cobra los intereses y te sube los precios de las casas y te los encarece de forma indiscriminada. Pero la caja del Seguro Social puede hacer esa actividad. La caja del Seguro Social puede prestarles a los asegurados. No le presta. Ni se promueve ese tipo de actividad que permita fortalecer la finanza de la caja del Seguro Social. Los fondos de la caja del Seguro Social están depositados en el Banco Nacional y se pagan unos irrisorios intereses. ¿Por qué el Banco Nacional no paga los intereses de plaza a los fondos de la caja del Seguro Social como se lo pagaría cualquier ahorrista? Por ejemplo, empezar a fortalecer económicamente los fondos que tiene la caja del Seguro Social permitirían mejorar el sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de riesgo profesional y finalmente el sistema de administración y gestión que es el cuarto programa de la caja del Seguro Social. Te voy a poner otro ejemplo. Aquí la ciudad de la salud. Busquemos, yo lo estaba escuchando a ustedes que estaban viendo los primeros, estaban ahí debatiendo sobre obras públicas y licitaciones. Vamos a buscar cuánto fue el valor cuando se licitó la ciudad que llamaron de la salud y ahora se llama ciudad... Primero era la ciudad hospitalaria, ahora era la ciudad de la salud. Hospitalaria, perdón, y ahora la ciudad de la salud. ¿Cuánto costó ese primer ese primer contrato público? ¿Y cuánto va a terminar costando? Empezó por casi 600 millones y va arriba de 1.200 millones. Y no se sabe cuándo se inaugura y no se sabe cuándo se resuelve ni se sabe nada. ¿Alguien puede darnos una explicación lógica de qué ocurrió aquí? ¿Alguien nos puede decir cómo un proyecto de construcción puede duplicar su precio? Entonces, en ese sentido, ese solo proyecto puede poner en riesgo los fondos que tiene el programa de maternidad y enfermedad. Obviamente, la ley orgánica de la cadena de seguridad debe transformarse, debe haber una nueva ley que permita, en realidad, brindar los servicios que el pueblo requiere en su atención de salud, en sus medicamentos, en los exámenes que se requieren y estar dotada de todo lo que necesitamos. Pero nadie se atreve a hacerlo por los costos políticos, dicen. Bueno, este no es un problema de costo político. El problema es que los que reforman la caja de seguro social lo hacen, dicen ellos, para salvar la caja matándolos asegurados. En aquel momento, nosotros hablábamos de la ley de la muerte, trabaja más, paga más y muere rápido. Esa es la filosofía de este tipo de leyes, porque personas como la que he empezado a leer la propuesta de los empresarios de la Cámara de Comercio, por ejemplo, el seguro social se dividió en cuatro, pero ellos dicen que en dos como si fuera un gran aporte. En verdad, aquí lo que hace falta es parar el sangrado que tiene el seguro social de sus recursos, con voluntad, en realidad imponer el imperio de la ley que permita que la gente pueda recibir los servicios que requiere recibir de la Cámara de Seguridad Social. Y no lo que acabo de denunciar, haciéndome eco de comenenar que una cirugía de 13.000 la van y la compran en 54.000. ¿Quién se gana eso? ¿Y por qué se lo gana? ¿A cambio de qué se lo gana? ¿Quiénes están vinculados en ello? La cirugía se va a hacer, claro está, está justificada, pero ¿y el valor? ¿Por qué se duplica? Porque quienes están administrando perversamente la Caja de Seguro Social nunca han tenido el interés de brindarle al pueblo panameño una salud universal, eficaz y eficiente que permita que dignamente pueda atender sus problemas. ¿Qué haría Saúl Méndez con el abultamiento de la planilla de la Caja de Seguro Social? Recién entró el señor Martí como director de la entidad, denunció que había una cantidad de secretarias de gente que no se podía tocar porque eran recomendados de diputados del ejecutivo y que gente que no tenían nada que hacer. En una política de empleo digna, por ejemplo, en el sector público, podríamos estar hablando de un tema de concurso por las plazas, para que no ocurra eso que tú acabas de decir. es que parte de la mafiocracia que nos gobierna a través de los partidos políticos tradicionales han creado todas estas redes que lo que implican son favores politiqueros y no respuestas de problemas. Entonces, si los trabajadores públicos accesan a sus plazas de empleo ganadas en un concurso por capacidad, por méritos y demás, debieran tener en consecuencia estabilidad laboral, buenos salarios y no a ver este clientelismo político, ese es parte del clientelismo político. Ahorita no están por concurso, ¿qué haría con ellos? Bueno, estoy hablando de un concurso, estoy hablando de cambiar la Caja del Seguro Social. Bueno, si hay de más o hay de menos, eso es lo que hay que evaluar y estudiar. Yo no podría aseverar que porque Martí lo dijo, esa es la realidad de la Caja del Seguro Social. En un tema de la Caja del Seguro Social hay que entrar a estudiar qué fue lo que ocurrió, qué cosa está mal y ver cómo se van a corregir las cosas. Ahora, Martí lo dijo y ¿qué hizo? Es decir, ahí es donde está el problema, ¿no? Lo más seguro es que siguió firmando uno y otro contrato. Pero, no cabe duda de que hay situaciones, por ejemplo, en la que en la Caja del Seguro Social esa es una forma de sangrar también sus recursos. Así que habría que estudiar el tema si hay de más o hay de menos. Pero yo te podría decir, por ejemplo, en materia de la Caja del Seguro Social que la cantidad de infraestructuras que se están construyendo en este país no hay el personal para poder atenderlo. O sea, aquí no tenemos la capacidad de la cantidad de personal médico, la capacidad de personal técnico, la capacidad de personal administrativo para atender todas las infraestructuras que se están haciendo. Infraestructuras que gran parte de ellas quedaron tiradas del gobierno pasado. Eso es plata de todos nosotros que hoy no se terminaron de construir o que pasa lo que está pasando en la Ciudad de la Salud que se duplicó el precio. Entonces, obviamente, todo este tema hay que discutirlo de forma integral, no solo de forma particular, sino ver cuántos puestos de trabajo estarían de más, por qué están de más, quién los llevó allí, a cambio de qué los llevaron, por qué se genera esto y cómo lo vamos a corregir. Por eso digo yo que el tema del concurso por las plazas acabaría con el clientelismo y no estarían los funcionarios públicos en el va y ven de que llegó un gobierno, entonces te votaron y porque el otro va a meter clientelistamente el resto de la gente. Eso es lo que ha pasado siempre. Históricamente. Eso que te dice, que no hay una visión en realidad ni del país ni del servicio público y aquí para dignificar a los trabajadores del sector público, ellos deben tener, como tienen los trabajadores del mundo, estabilidad, buenos salarios y rendir eficientes y eficazmente a la población los servicios que requiere. ¿La unificación del Seguro Social y el Ministerio de Salud no lo ve como una posible solución al tema? El tema de la unificación de los sistemas de salud es un debate que hay en función de la posible entrega del servicio más eficiente a la población. Ejemplo, una de las cosas que se menciona es la compra de los medicamentos y los instrumentos médicos quirúrgicos y lo que requiere cada hospital y cada centro de salud. Si yo soy el Estado, como suele ocurrir y tengo que hacer compras en forma masiva, a mí me convendría comprar los medicamentos tanto de la caja como del Ministerio de Salud en una sola licitación a efecto de que abaraten los costos porque de eso se trata, abaratar los costos para que la población pueda tener los medicamentos requeridos. ¿Por qué no ocurre así? No ocurre así porque cada licitación debe estar un gran negociado y como ya dije hace un rato aquí de lo que se trata es que en ese mecanismo de impugnación de juego y rejuego finalmente no solo sangran los recursos de la caja sangran también los recursos del Ministerio de Salud. Por eso es que esta mafia que han creado para gobernar el Estado panameño hay que acabarla. No se puede permitir que sigan los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre y que el pueblo siga sufriendo como siempre. Si nosotros queremos un país distinto debemos cambiar radicalmente lo que está mal y cambiar radicalmente lo que está mal significa a esos delincuentes de cuello blanco quitarle lo que se llevaron del Estado meterlos presos al igual que los jerarcas de partidos políticos y quienes ejercieron gobierno prestándose para todo esto porque en esta mancuerna de la corrupción vas a encontrar siempre esos dos elementos. Tú hace un rato veías el tema de Blue Apple ¿quiénes están involucrados allí? Empresarios. ¿Quiénes lograron hacer eso? ¿Quiénes estuvieron en gobierno? Entonces esa mancuerna perniciosa no estoy diciendo que todos los empresarios ojo estoy hablando de los que están allí involucrados. Y que se siguen ganando contratos millonarios. Bueno de hecho cuando se aprobó la ley que habla de la acción premiada y el acuerdo que se dio con Odebrecht dice que debe seguir licitando para pagar las multas. Ustedes no vieron eso. Eso no lo dijeron desde el primer día. Entonces no podemos asombrarnos ahora que eso ocurra. Ese tipo de cosas en este país le llaman justicia. ¿Verdad? Y lo aprueban por leyes porque son leyes de la República las que en un momento determinado se van a implementar. Entonces ¿qué puede extrañarnos de eso? Si ya se lo anunciaron al país que con la ley que se aprobaba esos eran los mecanismos. Aquí hay gente por ejemplo vi también y escuché a un señor ayer que dio unas declaraciones que está condenado a cinco años y por él dice que es inocente. Entonces ¿cómo lo condenaron? Si es inocente. ¿Sí? Vinculado al problema de Financias Pacíficas que es otro gran escándalo. Los escándalos de Panama Papers te vas a encontrar con todos estos elementos por lo que yo insisto que crearon de nuestro Estado un Estado mafioso para el robo, el atraco, el juega vivo que no es el Estado de los panameños ni es el 100% de los empresarios. La mayoría de los empresarios deben hacer negocios en forma correcta pero nosotros tenemos que perseguir a quienes han robado a quienes se han tomado recursos del Estado como ejemplo concesiones de agua de playas de islas de costas la constitución política actual la constitución militarista del año 72 que es la que nos rige a nosotros parece mentira y es una dictadura de 22 años y ya vamos para casi 30 democracias porque seguimos con la misma constitución de la dictadura ¿no? Ese es el país nuestro esa constitución dice que las islas playas y costas no pueden ser enajenadas vendidas cedidas de igual manera los recursos naturales y de todo eso hay ¿por qué? porque algunos grupos se han beneficiado de esto han acumulado inmensa fortuna pero cuando venimos a ver esos recursos que son de todos debieran estar en función del beneficio de todos del desarrollo humano aquí hay desarrollo económico pero no hay desarrollo humano cuando pasamos por la educación pública nos encontramos con otra crisis que algunos la resumen en los gremios magisteriales yo me pregunto en este país no hay gobiernos que presentan planes de gobierno no hay ministros que presentan la política educativa no hay jerarcas del estado que ven con esto los sectores docentes además de ser víctimas de una manipulación producto de sus reivindicaciones salariales que la tienen todos los trabajadores en este país los trabajadores organizados reclaman condiciones de trabajo tendrán su cuota aparte en el desarrollo de la nueva política educativa como debe tenerlo el estudiantado como debe tenerlo el padre de familia como debe tenerlo la sociedad en función de un nuevo modelo un modelo humanista aquí nos hablan de los derechos humanos y además allá de que la gente se le diga en una escuela que existe la carta de derechos humanos tú le preguntas el artículo 1 o 2 o 3 o 4 y la gente no lo sabe porque no lo educan y no lo educan porque obviamente los derechos que no se conocen no se reclaman no se exigen entonces esa es parte de todo lo que debe transformar la educación panameña crear una educación científica tecnológica humana en paz con el medio ambiente porque el gran problema de la humanidad producto de esa avaricia global ha sido la destrucción del medio ambiente y no puede haber vida sin un medio ambiente sano entonces la nueva forma de educación del hombre y la mujer en Panamá debe atender a un desarrollo humano que permita en realidad alcanzar los estándares que hoy no son negados y no son negados por quienes han gobernado los últimos 30 años que lo han hecho con sus partidos se mezclan una y otra vez una vez hacen alianzas uno la otra vez la hacen con el otro pero son los mismos los mismos de siempre la gente cuando elige a un gobierno a los 6 meses un año ya está desencantada y el último año está como hasta ahora está desilusionada está cansada hay otro término que el pueblo usa muy popularmente no lo voy a decir pero yo creo que todo el mundo sabe cómo están los estándares de ánimo de la gente ¿por qué? porque aquí lo que se privilegia son los intereses de unos cuantos y no de la mayoría de la población entonces yo me pregunto ¿esa es democracia? ¿y qué haría el FAT para que eso no ocurra si llegan al poder? democratizar la economía ¿y cómo se democratiza la economía según Saúl Mendes? según Saúl Mendes y según las técnicas que se permiten para eso una forma de democratizar es efectivamente de la política fiscal en la política fiscal en este país a partir del año 90 después de la invasión se invirtió la tabla de pagar impuestos tú, tú, yo y los que estamos aquí que somos asalariados pagamos más impuestos que los empresarios y no es por un problema de clase sino por un problema simplemente en el que quien gana más paga menos y el que gana menos paga más eso hay que cambiarlo y justamente con los impuestos se pueden resolver grandes problemas como el tema de la educación la salud y la vivienda por ejemplo yo estaría de acuerdo con penalizar la evasión de los impuestos ¿cómo es que a mí me retienden de mi salario mis impuestos y no puedo escabuirme ni puedo utilizar a nadie para no pagar mis impuestos y resulta ser que hay otros que evaden y les toca pagar impuestos entonces eso debe penalizarse de manera tal de que se paguen los impuestos pagando los impuestos es una forma de democratización de la riqueza pero más allá todavía el trabajo humano y esto es economía política pura y dura en cualquiera de las formas expresadas por el pensamiento científico es el generador de la riqueza entonces si nosotros tenemos un pueblo que se para todos los días a las 4 de la mañana a dormir en estacionamiento en los carros para empezar su jornada de trabajo a las 7 de la mañana y trabajar 8 horas y después regresar a su casa en otro tranque ¿verdad? eso significa que ese pueblo trabajador que logra empujar este país hacia adelante que logra crear la riqueza general del país de eso que trabaja debe haber una mejor distribución ¿cómo se hace eso? con mejores salarios salarios dignos consono con el costo de la vida significa también abaratar el costo de la vida ¿cómo se hace eso? regulando ese problema que llaman libro oferta y demanda que de forma arbitraria te incrementan los precios hoy tú vas al supermercado te cuesta un dólar un dólar la libra de carne mañana va te cuesta dos pregúntate por qué bueno no la libro oferta y la manda la mano ciega la mano oscura la mano invisible que sube los precios como le da la gana los panameños son víctimas de este abuso y obviamente ese abuso hay que pararlo esa es otra forma de distribución de riqueza trabajos dignos los puestos de trabajo que sean trabajo indefinido con seguridad social con salarios acordes con condiciones de salud y seguridad en el trabajo eso permite una forma de distribución de la riqueza y es sencillo es en el sistema capitalista pronto estuvimos discutiendo nosotros los trabajadores de la construcción de nuestras condiciones de trabajo ¿para qué? ¿para desaparecer la empresa privada? no para decirle oye de lo que estamos trabajando de esos 10 mil millones de dólares que nosotros denunciamos una y otra vez que se habían metido al bolsillo hey de eso que nosotros trabajamos debe tocarnos mejores salarios debe tocarnos mejores condiciones de vida debe tocarnos mejores condiciones de seguridad debemos tener una relación estable que nos permita desarrollo cuando el trabajador mejora sus condiciones de salario y mejora sus condiciones de vida también lo mejora su entorno familiar lo mejoran los hijos lo mejora la esposa la responsabilidad con los padres que uno tiene y obviamente eso implica desarrollo y democratización de la riqueza y como es obvio estos temas para que funcionen deben cambiar las estructuras actuales que tenemos porque las estructuras actuales no lo permiten ¿cuánto es el salario mínimo aquí en Panamá en estos momentos? ¿alcanza para el costo de la vida el salario mínimo? hay 36 salarios mínimos uno en cada rubro de la economía pero cuando usted va al supermercado ahí no hay discriminación entonces le van a vender la libra de carne al mismo precio del que tiene el mejor salario al que tiene menos entonces todas estas cosas hay que cambiarlas hay que buscar la forma en que la economía funcione que haya desarrollo económico pero que fundamentalmente la economía esté subordinada al desarrollo humano eso es fundamental y es por lo que la humanidad en realidad ha evolucionado fíjense anoche me puse a estudiar y a leer algo más sobre temas de esta naturaleza y me encontré que por ejemplo cuando los trabajadores empezaron a reclamar las 8 horas de trabajo la jornada era de 18 pero para quienes tenían el poder en ese momento era imposible pensar que los trabajadores iban a tener 8 horas hoy la humanidad goza de 8 horas de trabajo gracias a que a la lucha de los trabajadores gracias a la perseverancia de sus dirigentes que en ese momento reivindicaron la necesidad de las 8 horas de estudio de trabajo y de descanso es decir que un mundo construir un nuevo Panamá construir una forma de pensar distinta construir un nuevo modelo de sociedad un nuevo modelo de hombre y de mujer que permita en realidad humanizarnos y poder tener presente la necesidad del desarrollo de los derechos humanos y de los derechos de todos es posible perfectamente en Panamá y eso no significa que alguien tiene que dejar de existir lo que tiene que dejar de existir es lo que hoy está mal debe dejar de existir las reglas de huevo que están deben dejar de existir el saqueo de los recursos del Estado de los dineros del pueblo y para que eso ocurra nosotros desde 2007 propusimos en el primer congreso de frenar eso la necesidad de una constituyente originaria para barrer la podredumbre y desde 2007 esta parte ha transcurrido más de 10 años si y la podredumbre es cada vez peor cuando usted pasa por el órgano ejecutivo legislativo o judicial usted se da cuenta que en realidad aquí esta es una situación insostenible porque los sectores de poder que han gobernado los últimos 30 años diseñaron un Estado como quien se pone una ropa interior se la puso a su medida si y han creado toda esta situación que el magistrado vende en fallos la procurada denuncia que el otro magistrado falla decirle que iban a cambiar el fallo el caso Martinelli el otro magistrado la de pasa salió diciendo que uno vendía fallos y el otro también y aquí no pasa nada este es el país que no pasa nada que si la planilla de los diputados la 080 la 172 y que pasa no pasa nada ayer un oyente decía sería bueno que le pregunten a los precandidatos presidenciales del FAT como manejarían esta situación que le voy a explicar que es la que contaba el oyente como manejarían ellos si llegan al poder el tema tomando en cuenta que el Zuntrac se dedica obviamente a proyectos de construcción y que hay en estos momentos gente que sale a protestar cerrar calles porque le están cambiando la zonificación para construir proyectos nuevos de construcción en lugares donde no deberían haber más proyectos de construcción tomando en cuenta que ustedes se dedican a las obras de construcción ¿cómo manejarían ese tema? si llegan al poder debe haber un reordenamiento tanto territorial como de obra lo que pasa es que en el estado actual neoliberal la forma anarquista o anárquica en la que se mueve la economía no tiene orden igual si había una residencia como la de Betania y le sembraron 100 edificios bueno está bien a eso le llaman desarrollo y no hay un orden y después tú tienes sembrados 100 edificios entonces las calles siguen siendo estrechas todo el parque vehicular que va a entrar ahí no hay una planificación pero el obrero de su trabajo construyen en esa zona el obrero vende su fuerza de trabajo como lo haces tú aquí en la emisora o lo hace Cripan o lo hace cualquier trabajador porque él necesita trabajar pero él no es el que planifica el proyecto él no es el inversionista del proyecto él no aprueba los planos esto se llama políticas públicas esto tiene que atenderlo el estado crear políticas que permitan que sean una situación que esté equilibrada la construcción con el ambiente y la urbanidad yo he escuchado a varios urbanistas en entrevistas aquí mismo donde indican toda esta situación que se genera aquí ustedes logran ver la cantidad de edificios que hay pregúntense si la cantidad de edificios que hay pegados unos con otros tienen la densidad y el ancho de las calles que requieren para poder circular los carros no lo hay entonces hace falta planificación el estado debe planificar la economía porque no puede haber esta anarquía que hay hoy día que cada quien hace lo que le haga pero hay que esperar llegar al poder para poder hacer algo al respecto bueno hasta ahora las normas que existen esas son las que se están aplicando los ciudadanos como suele ocurrir aquí estoy viendo que hay gente que está protestando porque no hay agua el agua es un derecho humano que todos tenemos pero no la hay entonces la gente tiene que salir y protestar por ella dice que vivimos en un estado de derecho entonces la ley que aplica es la ley que está vigente si tú quieres transformar el estado de derecho actual y cambiar el orden de las cosas debe cambiar también las normas completas desde el punto de vista constitucional desde el punto de vista legal desde el punto de vista municipal o sea para poder ordenar la ciudad y ya que abordó el tema del agua qué planes tiene esa volvente para arreglar el tema del IDAN fíjese este es un tema tan sencillo yo vi a los trabajadores del IDAN hace poco hacer una huelga porque no tienen herramientas de trabajo yo no entiendo cuál es el presupuesto del IDAN y cómo que los trabajadores que van a desarrollar su trabajo no tienen herramientas de trabajo usted que es periodista podría hacer su trabajo si no tiene qué sé yo el micrófono aquí la cabina para poder transmitir o la computadora o su teléfono para poder hacer las funciones del periodista no lo puede hacer entonces primero no va a haber privatización del IDAN primero y las privatizaciones de la fuente de agua que hay hoy porque casi todos nuestros ríos están tomados por concesiones por hidroeléctricas las aguas que se destinan al canal de Panamá y demás habrá que ordenar también este problema y garantizarle a la población agua potable cien por cien como que un país hídrico como el nuestro no puede garantizarle agua potable a todas las comunidades en este país aquí mismo en la ciudad la noticia decía que era en Chilibre lo que estaban protestando hace algunos minutos que presentaron aquí en televisión por lo menos claro los oyentes no saben que televisión estamos viendo que canal pero dice que era lo mismo así dice que era en Chilibre oye a cuántos kilómetros estará la planta potabilizadora en Chilibre está allí pero no sólo pasa eso las construcciones no planificadas el crecimiento que se da hacia Panamá Oeste te da una demanda pero las plantas que se construyeron en este caso potabilizadoras no te dan la capacidad entonces resulta que cuando llegaste allá tenías una presión increíble y de repente empezaste a tener problemas de que no te llega el agua o que te vende la casa y no hay agua ¿por qué? por la falta de planificación Flor el Estado tiene que crear la forma de planificar la economía en el que interviene pone orden desarrolla si yo voy a hacer 100.000 viviendas y van a vivir en ella promedio 5 personas o sea un medio millón de personas yo tengo que saber que ahí no necesito nada más paredes necesito una potabilizadora de agua suficiente necesito canalizar las aguas hervidas necesito los temas de escuela el tema de recreación etcétera 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 entonces significa que esta anarquía que hay obviamente no puede seguirse dando de la manera en que se está dando porque de lo contrario nos vamos a encontrar con los problemas que hoy tenemos entonces no puede haber y reitero no puede seguirse desarrollando económicamente un país sin el desarrollo humano que acompaña a la gente estos problemas que hay que narré hace un rato todo el que viene de Panamá Oeste Panamá Norte Panamá Este a trabajar a la ciudad de Panamá sale de sus casas a las 4 de la mañana 3 de la mañana duerme en el estacionamiento y resulta que el transporte público es realmente una situación patética en nuestro país tenemos que planificar un transporte público adecuado que permita la movilización de gente y que no se genere en esta cantidad de situación que se presenta hoy a lo que los panameños llamamos tranque pero todos los años si usted busca la estadística te dice hay 80 mil carros nuevos que entran al parque vehicular del país pero para todo eso tienen planes Saúl porque los problemas ya lo sabemos las tragedias diarias que vive el panameño por supuesto por eso estamos hablando de planificación porque las tragedias si usted no tiene un diagnóstico claro como lo resuelve parte de cualquier cientista social es primero el diagnóstico y a partir de ahí saber cuáles son las políticas públicas que vamos a implementar para esto nótese que la línea 1 del metro cumple con una función de trasladar miles de panameños cientos de panameños por día ¿si? y en cuanto alivio el parque vehicular muy poco o casi nada ¿por qué? porque te construyen el metro pero no te construyeron los estacionamientos tú te puedes imaginar ahora la línea 2 supongamos que llega a mañanitas si tú tuvieses un estacionamiento y vienes de Pacora tú dejas tu carro en el estacionamiento te montas la línea 2 del metro y vas al punto que tú quieres pero eso no ocurre y como no ocurre la gente entiende que lo más cómodo es irse en su carro porque además viene a dormir en los estacionamientos para poder entrar a su jornada de trabajo estas son políticas públicas en realidad lo que requiere el país para poder transformarse y es la única forma que podamos encontrar solucionar nuestros problemas porque lo contrario lo que estamos acumulando es frustración estamos acumulando el subdesarrollo estamos acumulando lo que hoy vive la sociedad panameña tú te podrás hacer la pregunta ¿cómo crían los hijos las personas que tienen que salir a las 4 de la mañana de su casa dormir en el estacionamiento trabajar 8 horas después hice 3 horas más en tranque tendrán tiempo de verlos despiertos no es una calidad de vida Saúl hace poquito tocó el tema de la educación y le quería preguntar si ustedes llegan al poder empoderarían y valgan la redundancia a los gremios en el sistema educativo ya que prácticamente como que tienen las mismas ideologías porque hasta ahora lo que ha ocurrido es que todos los gobiernos ven que hacen con los gremios porque lo ven como un problema para el sistema si todos nosotros sabemos la ERI es que yo gracias a nuestros docentes entonces no pueden ser los docentes nuestros no, ves que no me refiero a los dirigentes de gremios no a los docentes es que precisamente los docentes los docentes y sus dirigentes son docentes también y ellos se organizan justamente porque tienen la necesidad democrática además de hacerlo porque aquí todos tenemos derechos ustedes los periodistas están organizados tienen el colegio de periodistas tienen el sindicato de periodistas los educadores tienen sus gremios entonces en un país como el nuestro cualquiera de los planes que vamos a ejecutar no solo tiene que vincular a los educadores tiene que vincular a la población nosotros no podemos hablar de política indigenista sin tomar en consideración a los pueblos originarios nosotros no podemos hablar de educación sin tomar en consideración a los educadores a los educadores de nuestro país que han sido vilipendiados humillados que han sido maltratados pero yo no veo que hacen lo mismo con el ministro de turno ni con el partido que dijo en su programa que iba a mejorar la educación tú recuerdas ustedes que son periodistas y que además son periodistas muy sesudos ustedes recuerdan cuántas veces le han dicho al país que van a eliminar la escuela rancho y por qué no la han eliminado eso es culpa del docente me pregunto yo el currículo de formación profesional qué pasa con ello qué pasa con los problemas de infraestructura de nuestras escuelas aquí todos los días una escuela sale porque no hay agua porque no llegó el maestro porque en fin el problema de mantenimiento de las escuelas cuando yo estudiaba en la escuela república de Bolivia en Colón yo recuerdo que habían celadores dentro de la escuela y habían señores de mantenimiento en la escuela ah la nueva modalidad es que eso no tenía que verlo el estado entonces sacaron los celadores sacaron la gente de mantenimiento entonces ahora que si la paloma que si el problema es que nadie le da mantenimiento a las escuelas pero hay un tema de falta de líderes Saúl porque es que en cada escuela hay un director y uno o dos subdirectores de escuela y encima tienen fondos que le dan a través del FESE entonces el problema del baño dañado el problema de miles de problemas que se presentan en la escuela lo pueden solucionar a través de esos fondos y no lo hacen con parte de ellos porque eso de FESE y demás bueno por ahí hubieron otros escándalos de corrupción el problema de esto es lo siguiente esto es política pública nosotros debemos tener infraestructuras adecuadas con profesionales bien pagos actualizados en su formación académica y constante como suele ocurrir con cualquier profesional si usted es un profesional se graduó de periodista y no se actualiza todos los días no toma seminario y demás pues obviamente va perdiendo la posibilidad de estar a tono pero esto es política pública y política pública implica una educación como ya mencionamos laica democrática de seres humanos de nuevo tipo que permita en realidad la transformación porque ¿qué es lo que tenemos los panameños? lo que nosotros tenemos en nuestro interior en nuestro ser en nuestras neuronas en nuestro desarrollo social es lo que hoy el modelo económico nos ha formado nosotros queremos cambiar eso debemos cambiar todo ¿qué papel van a jugar los estudiantes? los estudiantes deben permitirse sus organizaciones naturales la asociación de estudiantes yo fui secretario general dos años en la asociación de estudiantes en el instituto profesional y técnico de Colón ahí se hacían elecciones democráticas se elegían a los dirigentes estudiantiles había junta directiva se debatían los problemas de la escuela hacíamos trabajo voluntario en los veranos se desarrollaba el debate de las ideas se veían los problemas sociales el entorno eso lo reprimieron aquí prácticamente lo han extinguido y a los dirigentes estudiantiles y a los estudiantes los tratan hasta la última vez agarrando a los muchachos y los procesaron por terrorismo oiga pero también es que salen y destruyen carros y hacen una cantidad de cosas y no creo que no puedan hacerlo porque obviamente no tienen los espacios de debate de ideas porque quiero decirte algo el movimiento estudiantil en este país sentó la base de innumerables luchas que si hoy tenemos el canal en nuestras manos es gracias al movimiento estudiantil panameño que ha hecho grandes aportes el 9 de enero no fue sacándole la lengua a los gringos y matándole la risa y eso se les ha reconocido si se les ha reconocido porque ellos lograron organizarse tenían la federación de estudiantes tenían las asociaciones de estudiantes realizaban sus congresos el estudiantado yo fui dirigente estudiantil nosotros cuando nos reuníamos al debate de las ideas políticos de la sociedad del modelo del futuro que aspirábamos los jóvenes eso fue proscrito en este país y existe ley porque en la ley orgánica de educación que yo conozco porque fui dirigente estudiantil en la que nos aplicaban junto a los decretos que se regularon se permite la libre asociación el recuerdo de las ideas el pensamiento crítico el análisis eso debe permitírselo a los estudiantes y obviamente volver a tener una unión de estudiantes universitarios por ejemplo que fue proscrita por los militares y desde ese momento no se ha podido recuperar la federación de estudiantes de Panamá las asociaciones de estudiantes en los centros universitarios y en los centros de enseñanza media que es necesario para que los muchachos debatan discutan analicen y puedan tener posiciones concretas con relación a este tema yo tengo un amigo Moreno fue árbitro ya está retirado de la FIFA somos contemporáneo y yo recuerdo perfectamente que cuando yo era dirigente estudiantil había un departamento que se llamaba el departamento de bienestar estudiantil y el primer uniforme de tacos y uniforme de árbitro lo tramitamos por ahí porque Moreno es el que éramos estudiantes él también es del IPTC es colonense él siempre estaba inspirado en ser árbitro y llegó a pitar en la FIFA en uno de los mundiales y obviamente eso lo permite la organización estudiantil los problemas culturales los problemas morales éticos los problemas que se yo del arte todo eso lo permite la organización estudiantil y eso es parte de lo que debe desarrollarse en nuestro país como parte del modelo educativo el caso de los padres de familia por ejemplo aquí se hablan de la bueno antes eran las asociaciones de padres de familia ahora tienen otro nombre sin embargo ellos deben incorporarse a este proceso de formación ¿verdad? y del nuevo modelo educativo que debemos desarrollar yo siempre recuerdo en 1995 cuando gobernó Pérez Valladares y el PRD de los bachilleres clásicos que existían bachiller el industrial que daba el arte y oficio comercio ciencia eran los clásicos y resulta que eso hicieron no sé cuánto 50 100 bachilleratos porque eso era lo que iba a desarrollar y entre todas esas reformas el bachillerato agropecuario sufrió una transformación en la que perdió su capacidad académica que le permitía un grado de idoneidad producto de esas reformas y después el resto de los bachilleratos pregúntese usted que hacen los estudiantes que hoy son hombres y mujeres que con con el supuesto desarrollo económico que iba a darse ellos iban a trabajar en esas actividades entonces la educación tiene que ponerse en función de los seres humanos en función de la calidad en función del desarrollo nacional en función del desarrollo económico entendido como el desarrollo humano a efecto de poder desarrollar todas nuestras posibilidades como país entonces los educadores que fue por donde esto empezó son parte de cualquier tipo de transformación del sistema educativo Saúl no podemos dejar por fuera en esta conversación los temas de la región ayer conversábamos con otro precandidato presidencial del FAT del señor Richard Morales y le preguntábamos sobre Nicaragua y Venezuela que son dos países que están pasando situaciones difíciles él nos decía que que no veía de los países ninguno de esos países lo veía como un ejemplo o sea como digno de imitar pero le recordábamos a él pero como como tomamos eso porque nosotros hemos visto al Zuntrax liderado por usted dándole apoyo a Nicolás Maduro no recuerdo si a Daniel Ortega cómo podemos evaluar lo que dijo el señor Richard Morales ayer versus lo que le planteo de que ustedes han hecho público su apoyo en este caso al señor Nicolás Maduro de Venezuela bueno la política internacional se maneja como se maneja como la humanidad humanidad definió que debe manejarse primero que se llama soberanía y autodeterminación de los pueblos eso es inviolable y es la única forma en que el concurso las naciones se manejan hoy para mantener el equilibrio de la paz en el mundo y regionalmente de igual manera usted puede tener un criterio con relación a lo que ocurre en Venezuela lo que ocurre en Nicaragua lo que ocurre en Colombia fíjese que en Colombia han descubierto fosas comunes los llamados falsos positivos donde asesinan colombianos el ejército y yo no veo que eso está en los medios de este país ni se le informa al pueblo panameño pero ese es el problema de Colombia los panameños no podemos entrar allí a definir absolutamente nada con relación a Colombia como no podemos entrar a Costa Rica como ellos no pueden venir a Panamá entonces en ese equilibrio cada pueblo es sujeto histórico de la transformación que le corresponde los nicaragüenses tienen que entender su situación que es una situación difícil casi 200 personas han fallecido en ese proceso yo vi cosas como por ejemplo encender vivo a personas en Nicaragua con lo cual obviamente nadie puede estar de acuerdo pero yo me pregunto si cuando debatimos ese problema o podemos entender el problema el fenómeno porque no es igual está en Panamá donde nosotros manejamos casi todos nuestros problemas internos y sabemos que es lo que pasa que estar en un país distinto donde hay distintas versiones de los hechos que se daban acabo de ver un hecho noticioso creo que lo anunciaba tú mismo aquí que están condenando a alguien por 20 años por el asesinato de un periodista en Nicaragua en Nicaragua entonces obviamente los responsables de esas muertes tendrán que hacerle frente a su situación no obstante el tema de Nicaragua son los nicaragüenses los que tienen que resolverlo el tema de los venezolanos son los venezolanos los que tienen que resolverlo el tema colombiano lo resolverán ellos los peruanos etcétera como suele ocurrir pero no podemos ser ciegos de lo que está pasando allá por supuesto que no como no podemos ser ciegos en Colombia con eso que acabo de describir ¿pero está un momento que imitaría ese modelo? perdón ¿el modelo cuál? ¿el modelo de gobierno de Nicolás Maduro o de Ortega? de todo lo que yo hablo aquí es de Panamá en primer lugar el modelo panameño es el que construyamos nosotros los panameños aquí no hay nada que imitar de nadie además quiero decirte no es de Venezuela ni de Nicaragua ni de Estados Unidos ni de Europa los panameños tenemos derecho como pueblo a formar una nueva sociedad nosotros no vamos a inventar la rueda como no inventamos el fuego de las sociedades en términos generales habrán cosas positivas que podrán ser estudiadas analizadas y podrían ser tropicalizadas pero fíjate que esa pregunta tuya es bien interesante y te voy a decir por qué porque aquí el modelo neoliberal quiero decirte que no lo inventó ningún panameño y lo han aplicado a sangre y fuego y lo han impuesto al pueblo panameño las privatizaciones en las empresas estatales las reformas a la seguridad social las reformas al código de trabajo la reforma de los impuestos eso no lo inventamos nosotros esas son recetas que dicta el Fondo Monetario Internacional y quienes están aquí que son de los partidos tradicionales la imponen al pueblo y cuando el pueblo se revela contra eso entonces le imponen la fuerza la fuerza pública yo quiero decirte que en el gobierno pasado no hace mucho tiempo aquí hubo masacres en Changuinola y las hubo en Colón y en el gobierno anterior asesinaron a tres dirigentes de Suntra aquí han habido por miles presos que un corredor se paró recuerdo allá en 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 donde está la Capol como si tuviera una asamblea y le digo todos ustedes están sancionados aquí con una multa de cien dólares la ley no permite eso ni la constitución entonces no hay que irse muy lejos para ver los problemas que tenemos entonces aquí nosotros no necesitamos importar modelos de ningún lado nosotros tenemos que ver cuál es nuestra realidad entenderla estudiarla analizarla y sobre ella actuar nosotros no tenemos que actuar sobre la realidad de nadie y entonces para qué hacer público un pronunciamiento en favor de él nosotros hicimos público un pronunciamiento después de una elección como lo hace todo el mundo hubo una elección en Venezuela allí se votó se eligió a un nuevo presidente lo hizo el pueblo venezolano yo revisé ayer eso pues sabía que esa pregunta era de cajón hoy que fue lo que dije y en efecto felicitamos al pueblo bolivariano porque todos propugnamos porque haya paz como lo queríamos en Colombia pero parte del pueblo reclama que hubo fraude en la elección como lo reclaman aquí también aquí también lo reclaman yo creo que tú eres bastante técnica y sabes que aquí están reclamando fraude y lo reclama cambio democrático de la elección entonces si queremos analizar cualquier fenómeno lo podemos hacer sin estigmatizaciones podemos estudiar el fenómeno y analizarlo y sentar posiciones sin embargo yo creo que los problemas panameños no son los venezolanos no son los problemas nicaragüenses no son los problemas cubanos no son los problemas colombianos no son los problemas de Costa Rica fíjate en México y eso un poco se habla en México en la recién campaña electoral de hace dos meses asesinaron a más de ciento cincuenta políticos en México estamos de acuerdo con eso no podemos estar de acuerdo con eso pero por qué no se le da la dimensión noticiosa a esos temas entonces yo te di yo puedo tener una posición en función de que hubo una elección y felicito al que ganó como en algún momento me pronuncié en el caso de Mujica o en algún momento me pronuncié yo por ejemplo en las elecciones colombianas le iba a Petro y eso fue bastante polarizado ahí como ustedes vieron ¿no? pero ¿qué funciona ahí? ¿la democracia? lo que pasa es que en Venezuela en Nicaragua no ha ocurrido o por lo menos no se ha visto tan fuerte el tema de la inmigración de la gente saliendo de esos países huyéndole al gobierno huyéndole al hambre yo recuerdo no hay medicamentos en Venezuela los reportajes son terribles de la gente que se muere de hambre y por falta de medicamentos yo he visto eso y pasa en Panamá también pero eso no se va a comprar Panamá con Venezuela en este momento el desabastecimiento de los medicamentos en Panamá es distinto al desabastecimiento que puede haber en Venezuela no lo sé en Venezuela no hay nada yo sé que aquí en Panamá los panameños tenemos ese problema yo sé que aquí en Panamá por ejemplo todos los fines de semana la larga fila compita en el lugar que usted quiera es tan larga que a veces algunas personas montan ahí oye esto es de Venezuela es Pedregal es San Miguelito pero aquí no estamos huyendo entonces obviamente bueno el problema de la migración cuando hay problemas políticos no es nueva mi querida Flor fíjate te voy a poner un ejemplo tú me tocas Venezuela hay migración venezolana pero en Siria hoy el gran drama de la Unión Europea ¿cuál es? también la migración por razones de la guerra e invasión que hubo en Siria ¿verdad? la que hubo en Libia la que hubo en Irak y hoy día los migrantes que llegan a Europa están siendo capturados y esclavizados o a nosotros nos interesa eso también entonces yo lo que quiero decir con esto que los problemas de los concursos de las naciones no somos los panameños los que los vamos a resolver nosotros podemos tener una opinión general de que cosa pasa pero ya somos parte del problema hay miles de venezolanos aquí y Nicaragüentes también llegando por supuesto y también de migrantes en Estados Unidos ¿usted no ha visto eso? que Donald Trump ha empezado a agarrar niños y a meterlos presos en aula ¿usted no ha visto eso? y eso se dimensiona de la manera que estamos discutiendo yo por lo general no lo veo pero eso ocurre allá y quiere construir un muro Donald Trump para que los migrantes del mundo no solo son venezolanos y nicaragüenses sino todos los migrantes quieren ir al sueño americano y entonces resulta ser que hay gente que llaman coyotes que agarra a esa gente y la trafica con seres humanos mueren en las montañas aquí cruzando el Chocó como denunciaron algunos cubanos hace poco que vieron morir gente en esas condiciones y que cosa permite eso eso lo permite simplemente la avaricia por el dinero pero además usted recordará que la migración en Costa Rica y Nicaragua cerraron su frontera porque había migraciones que llegaban a Estados Unidos entonces el problema de la migración no solo es de Venezuela y no solamente la avaricia por el dinero sino por el poder porque lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua en este momento que son los casos que hemos tocado es porque esos son los casos que usted toca y al igual que esos toco yo los otros para hacer comparación porque aquí el tema aquí el tema es claro clarísimo como el agua la migración no es patente ni de venezolanas ni de nicaragüenses el mundo entero ha migrado Panamá es más Panamá para no seguir yéndonos por allá no es un país de inmigrantes pero usted que cree que vienen a ser los venezolanos aquí y los nicaragüenses los mismos que han venido a ser los españoles o que vinieron a ser los griegos o que vinieron a ser los italianos todos vienen aquí todos vienen aquí en un momento determinado por una razón que los motive a ellos generalmente puede ser que nuestra economía esté dolarizada pero el país no es un país de inmigrantes y no solo de venezolanos y yo no estoy diciendo con esto que no hay migración venezolana yo lo que quiero es tratar de dejar una idea clara en quienes nos están escuchando que esto no es solo un problema como se trata no sé de ver que es de venezuela y nicaragua esto es un problema de todos los migrantes que salen de panamá a otros lugares panamá casi no tiene migración son muy pocos pero salen o no salen pero salen a estudiar bueno algunos y otros no mira yo soy de colón y yo recuerdo perfectamente que en el puerto de cristóbal el colonense se montaba en los barcos de pirata para tirarse en la bahía de nueva york y migrar a estados unidos y en estados unidos hay una gran migración de panameños radicados ya allí que muchos llegaron de forma ilegal y otros pocos lo hicieron legal entonces yo creo que cuando estamos hablando de estos temas debemos hacerlo de forma amplia y sin miedo debatirlo discutirlo para que todo el país lo conozca entonces la gente migra también por mejores oportunidades por problemas políticos por problemas de desastres naturales todos los problemas concitan a estos niveles de migración la globalización y el neoliberalismo te voy a poner otro ejemplo que no estamos muy lejos aquí hay un proyecto que se llama Cobre Panamá de Minera Panamá más del 50% de los que laboran ahí denunciado por los trabajadores y un video que hicimos nosotros públicos Suntra que después los medios replicaron dicen que en ese proyecto hay trabajadores migrantes y vienen de todas las nacionalidades acaban de morir dos peruanos entiendo la semana pasada en ese proyecto ¿verdad? entiendo que las autoridades están investigando porque como eso es un enclave de colonia que crearon ahí de Minera Panamá entonces ellos mueven los cadáveres ellos hacen ellos son la autoridad pero entiendo que las autoridades de Ministerio Público están obligadas a investigar eso pero allí hay una cantidad de migrantes en Panamá en la mayoría de los restaurantes y servicios hay venezolanos pero también hay colombianos la mayor migración de Panamá anteriormente eran los colombianos y están aquí y echaron aquí sus raíces ¿por qué razón? porque en Colombia había un conflicto un conflicto que duró casi 60 años en guerra que toda América Latina y el mundo propugnó porque eso acabara ¿verdad? en Colombia ahí asesinan a dirigentes campesinos a dirigentes de las negritudes a diario en Colombia han encontrado fosas comunes de más de mil personas ahí ¿ustedes saben cómo se llama eso? asesinatos de lesa humanidad yo me pregunto si todo eso se lo informa al pueblo porque cuando uno habla de educación científica abierta laica lo que uno tiene que proponer en el ser humano es la capacidad de análisis y de debate análisis crítico es lo que ocurre en Guatemala en Honduras y en México asesinan en México el ejercicio del periodismo el asesinato es constante y de eso se hace es decir se informa al pueblo todos estos problemas entonces yo creo que este es tema de migración temas políticos económicos sociales de la región mira la CELAC se reunió en La Habana la CELAC está compuesta por todos los estados latinoamericanos y del Caribe y en su punto 53 o 54 más o menos en la declaración final lo que plantearon es la necesidad de que nuestra América sea una zona de paz es decir a nadie puede hacer feliz los problemas que pueden pasar en cualquiera de nuestros países como pasa en Chile los indígenas mapuche son maltratados masacrados históricamente por discriminación en Estados Unidos prácticamente distinguieron a los indígenas de su reserva entonces cuando estamos hablando de estos temas son temas interesantes de debate de análisis de estudio para ver todo el contexto general de lo que a nosotros nos pasa y de África hay una migración fuerte de los países africanos que también pasan por aquí por nuestras fronteras de eso nos hemos enterado ¿no? entonces estos problemas políticos de guerras económicos desastres naturales y demás producen las migraciones Saúl ese tema podríamos discutirlo todo el día porque es amplio y hay muchas visiones sobre los conflictos que hay en Latinoamérica pero yo le tengo dos interrogantes rápidas la primera Saúl Méndez y la reelección ¿cómo se llevan? Saúl Méndez y la reelección ¿tú te quieres referir a la reelección presidencial? a la reelección presidencial ok hoy día nuestra constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata y prueba de ello es que hoy este señor que ya gobernó en el 95 está siendo candidato es decir que si hay la posibilidad de reelegirse nuevamente ¿no? si ganara las primarias a lo interno correcto entonces usted quizás me está hablando de la reelección inmediata no solo creemos que era una constituyente originaria que cambie la regla del huevo actual y cambiar la regla del huevo actual implica cambiar la constitución y ver todos estos parámetros que se indica hay quienes hoy agitan las aguas de no a la reelección de los diputados actuales podemos cambiar los 71 y cuando lleguen los otros 71 si son de los mismos partidos van a actuar de la misma manera porque así es como estas estructuras funcionan hay reelección indefinida también de diputados alcaldes y representantes en este país no estoy hablando de ningún otro país eso es lo que permite la constitución por eso usted ve que hay diputados que pueden tener 30 años de estar ahí al método de cómo ellos logran eso eso puede ser debatible y discutible por las normas así lo establece en el caso presidencial está vedada la reelección inmediata pero puede haber una reelección posterior que está ocurriendo en estos momentos ya lo dije en Dara también en su momento de volver a reelegirse entonces este es un tema que en realidad existe en el país solo que no es inmediato inmediato dicho esto una constituyente originaria debe debatir discutir y analizar todos estos problemas el problema de la reelección como está hoy qué pasa con ella el problema de las autoridades cuando son electas si se le puede revocar el mandato porque yo creo incluso para responderte esa pregunta que a un presidente electo debiese revocarse el mandato si no le cumple al pueblo no hay que esperar volver a reelegirlo ¿no? porque el pueblo soberano no puede revocarle el mandato a Varela a Martinelli a los que han sido presidentes si él fue el que lo eligió y no está cumpliendo entonces yo creo que la forma de nombrar los magistrados por ejemplo también debe cambiar y en ese sentido esto es un debate general de la sociedad la constitución los hechos políticos sociales no lo determina un hombre lo determinan las sociedades y tendremos que analizar todos estos temas así que al hablar de reelección que sí existe en nuestra constitución solo que no es inmediata habrá que analizar si se permite una reelección inmediata los norteamericanos tienen una reelección inmediata los colombianos tienen reelecciones inmediatas los venezolanos tienen reelecciones inmediatas y así pero cada sociedad construye lo que ellos creen que les sirve a su afín a su naturaleza a su cultura a su desarrollo entonces nosotros los panameños tendríamos que discutir eso que del nuevo estado queremos cambiar como lo hacemos como permitimos que las autoridades electas puedan revocarse en el mandato no solo el presidente yo te voy a decir algo en el estatuto del Suntra y yo no me atrevería decir que es el único estatuto pero puedo aseverar lo siguiente no sé cuántos tendrán eso pero en el estatuto de Suntra hay la revocatoria de mandato los trabajadores que eligen representantes sindicatos tienen derecho a revocarle el mandato si no cumplen la asamblea general de Suntra puede revocarle el mandato a la junta directiva de Suntra completa la nacional la junta directiva designa a los comités de empresa puede revocarle el mandato siempre y cuando no cumplan esa es parte de nuestra democracia interna yo no sé cuántas organizaciones de estas que llaman que son democráticas libres etcétera tienen revocatoria de mandato en el ejercicio de funciones Suntra lo tiene entonces yo sí creo en la revocatoria de mandato Saúl ya para terminar ¿qué piensa Saúl Méndez de Ricardo Martinelli que estando preso quiere ser alcalde y diputado? mire esta es una pregunta bastante técnica y compleja primero si es cierto que está preso segundo no está condenado ni penado las limitaciones actuales del código electoral y de la constitución política te pueden inhabilitar para ser electo en cargos de elección popular si estás penado que significa ya tienes tu pena y además hay una que le llaman accesoria y en la pena accesoria generalmente se inhabilita a las personas para poder ejercer cargos públicos entonces dicho eso como él no está penado y no está inhabilitado él puede correr ahora tú me preguntarás ah bueno es lo que dicen los abogados lo moral no es igual a lo legal bueno ese es el estado mafioso que tenemos que cambiar precisamente esas son las cosas que nosotros debemos cambiar en lo mismo que ocurre en Brasil con Lula de Silva en estos momentos con Lula la diferencia con Lula y lo ha dicho la corte penal internacional y ahora la ONU que a Lula lo condenaron sin prueba y la verdad es que quiero decirte algo más pero está condenado sí en apelación está su recurso porque todavía no está definitivo porque eso también en derecho hay la instancia la doble instancia y hay otros recursos que son de carácter constitucional pero hablando de Lula y regresando a Panamá yo debo saber lo que siente Lula en esos procesos porque precisamente yo he sido procesado aquí primero que los asesinos de los compañeros nuestro Aliromi Esmi Osvaldo Lorenzo y Lillard Güell y me sentaron en el banquillo los acusados y me investigó Ana Matilde Gómez con 500 dólares en una pistola que le dio Mayre Barcanera una mentira y después nos empezaron a corretear porque dice Martínez y el Ministerio Público que tenía en ese momento ¿sí? que nosotros estábamos reunidos en la Universidad de Panamá y ahí habíamos decidido que íbamos a cerrar el canal de Panamá y te montaron un juicio amarillo y hay que ir al juicio y hay que sentarse en el banquillo de la acusada y los ladrones de este país de cuello blanco a esos nadie los corretea a esos nadie los sienta a esos le hicieron una ley de que de la acción premiada me robé 100 agarra 10 ah pero espérate yo me llevé 10 pero Flor se llevó 1 ah entonces vete para tu casa que ya canta y no le pasa nada y vean acá Flor como tú si eres a Raval ve a hacerle compañía al resto de las personas entonces esas cosas son las que tenemos que cambiar los panameños y ahí es donde tenemos que apuntar los cambios que queremos hacia donde queremos apuntar nuestro país y es una tarea de todos es mentira incluso yo tengo aquí el plan del FA del periodo pasado lo estamos revisando no nos toca ese porque en la precancionismo la candidatura no nos toca ese pero es mentira que la sociedad es nuestra pueden lograr la transformación y los cambios que requieren sin la participación de los pueblos los pueblos son los sujetos históricos de las transformaciones la participación democrática los cabildos abiertos la organización de los pueblos el derecho a tener posibilidades como esta fíjate Flor aprovecho y lo digo ya anunciamos la primaria del FA ¿y por qué los candidatos del FA primaria no son pasados por las corporaciones de medios de comunicación en este país? no no me tenéis la televisiva ¿por qué? ¿por qué no tenemos el derecho que tienen los demás? bueno hay que democratizar los medios de comunicación también porque todas estas frecuencias son públicas y el pueblo tiene derecho a estar informado no a estar manipulado a estar informado porque si hay una elección como la que están dándose en estos momentos debemos tener la posibilidad de los candidatos del FA de ir a todos los medios así como ustedes acaban de abrir el suyo están organizando un debate tú me invitaste el 8 de octubre pero ahí en todos estos medios televisivos todos los días tú ves a los mismos de siempre pero rapidito Saúl ¿qué implica democratizar a los medios? esto que estamos haciendo ¿cómo lo harían? la participación la participación claro que se invita a la gente ¿cómo lo harían a los medios a que lleven a todo el mundo? bueno tanto como obligarlos no pero estamos en el debate de las ideas y esto tiene que abrirse para que la población pueda escuchar a todo el mundo o que queremos la manipulación del medio que dice que nada más en este país hay tres candidatos de tres partidos eso sí está bien para el pueblo eso es una imposición es una dictadura mediática porque detrás del paraguas de que bueno el medio es privado pero vean acá la información es pública porque el pueblo no tiene derecho a ser informado entonces es para el debate tenemos que democratizar los medios que la gente pueda expresar sus ideas el debate de las ideas eso es lo que hace que la rueda de las cosas funcione nos quedaremos aquí una hora más con usted porque hay un montón de preguntas de los oyentes pero no hay forma de hacerse yo lo quiero cerrar con lo siguiente saludos a todos los oyentes si Saúl Mendes pierde la primaria ¿apoyaría a Richard Morales a otro candidato del FAS? fíjese la decisión nuestra es apoyar al FAS ok sea Risa sea Galia sea Chifundo sea Torraza o sea yo nosotros vamos a cerrar fila en función del FAS estamos claros por lo menos en lo que la fuerza nuestra respecta estamos claros en que este es un proyecto colectivo nosotros toda la vida hemos trabajado de forma colectiva gracias por habernos acompañado esta mañana oye gracias por esta oportunidad la verdad es que estoy feliz de estar aquí de poder haber estado todo el tiempo requerido mira lo que les dejo a ustedes los medios porque es facilito ah no esos son los otros no no vamos a debatir porque los medios no se abren todos se democratiza el debate seguramente hagamos campaña desde aquí Edwin Cabera tú que eres analista político espero verte en televisión diciendo que los medios televisivos tienen que abrir el debate bueno a todos los candidatos van a salir a un debate a través de este CD seguramente va a pasar por aquí una vez más pero el 8 de octubre es el debate del Frente Amplio por la Democracia en Radio Panamá por Radio Panamá y por FTV cada 5 muchas gracias gracias a usted un abrazo 9 con 18 minutos una pausa